¿Qué es el compromiso del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal? ¿Qué es el compromiso del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal? La información de los diputados locales y de los servidores públicos del órgano legislativo sobre los contenidos de la Ley de Transparencia, la Ley de Protección de Datos Personales y la Ética Pública. Al respecto, el diputado Manuel Granado señaló... La firma del convenio de colaboración permitirá institucionalizar el programa integral para la consolidación del gobierno abierto y la participación ciudadana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.